pues aquí estamos en el primer día de grabación de energía, de grabación de verdad pero no os voy a enseñar todavía nada del disco sabéis que el otro día subí un trozo de un tema que estaba escribiendo a las tres y media de la mañana a raíz de ahí muchos me habéis escrito para pedirme textos de cosas que no haya publicado nunca bien antes de esto de energía tuve una idea y escribí una maqueta una maqueta que se llama las 50 sombras de Cho luego pensé que no era buena idea sacarlo porque me metí directamente en el disco pero eso no quiere decir que no pueda compartirlos con vosotros entonces os voy a rapear un tema, uno cortito de esas 50 sombras de Cho que se llama piensa y que son así esto es tan serio como un cáncer entre rappers voy de camuflaje así creen que sólo escribo frases hasta que ya es tarde preguntan por qué el mundo se para escucharme es porque tengo razón cuando hablo y lo saben fácil veo como retuertan el lenguaje dicen concertina en vez de cuchilla yo digo herida y sangre no me distraerán de lo importante mi flow es un gigante rendido ante su dios que es el mensaje forofo forofa fi lo sofa con mi estrofa no diga inmigrante di persona hay quien se conforma con las normas que le pongan y hay quien se cuestiona siempre por qué de las cosas escoja tus flases me hacen proyectar 50 sombras me excita que te duela y sé que te mola viciosa en cuando abro la boca vio la gente preguntándose hoy será walter white o el señor heisenberg te toca esto te provoca ser masoca oca porque odias la injusticia pero adoras como chola enfoca causas para hablar tengo unas pocas los que quieren callarme como el bipartidismo se desploman debo de cuidar más mi salud me están saliendo hernias en el sentido común hay que ser muy corto para mostrar gratitud a esa multitud de líderes llenos de ineptitud y no hay broma coma saco brillo a tu idioma puedo grabarme un tema en una toma todo lo que escribo se convierte en un axioma lo pone en mi diploma yo convenzo a todo el que se asoma ve predica con tu ejemplo este nuevo evangelio ser serio y enfrentarse al tedio con criterio vivir engañado tiene remedio basta con no hacer demasiado caso a los medios piensa somos la única pieza imprescindible del sistema hacia una acción extrema amigo piensa hay una solución allá donde haya un problema este es mi ecosistema busca tu estetagema y piensa escribo por la noche esperando a que llegue el día y el día se aproxima próximamente en el fia